¿Qué es el Estado americano para ayudar a la humanitaria? Es responsable de esa canalla llamada la oposición venezolana que ha sido el sostén del régimen chavista durante 20 años. Ese carajete es corresponsable de la miseria actual de Venezuela. Pero anda ahora jugando a impoluto personaje de la oposición. No, eso no existe. En esa oposición política solo hay mamarrachos como este que definitivamente han ayudado al chavismo a impulsar su política y a sostenerse en el poder a costa de los venezolanos. Porque la política de ellos ha sido de traición permanente a los intereses de esos mismos emigrados. Entonces yo quería así no rebajarle algún volumen al problema estadístico. Porque es que hay cifras que hay que saber manejar, digamos, con más indéresis. Este, mira, venezolanos en Colombia hay casi un millón. En Perú, en Perú y en, ¿cómo se llama? En Argentina pasan del medio millón cada uno. En Chile otro tanto, 300, 400 mil. Este, en Estados Unidos no es así. O sea, la migración fuerte nuestra ha sido hacia la propia Hispanoamérica, ¿entiendes? Iberoamérica. Y, por supuesto, los más alineraditos, los de mayor nivel cultural, etcétera, vienen para acá. Pero eso ya ha ido cambiando históricamente y más bien el venezolano está dispuesto a quedarse más o menos con su lengua, con su cultura promedio de Iberoamérica y regresarse apenas pueda. Incluso ahora hay cierto fenómeno de vuelta al país por la vía de, no sé, algunos miles, algunas decenas de miles que han regresado porque al dolarizar la economía contra la opinión del gobierno, al dolarizarse, ha empezado a revaluarse otra vez el trabajo de la gente. Y entonces, por más accidentada que sea esa economía piltrafa manejada por Maduro, hay la realidad de la dolarización que revalúa, revalúa el ingreso del que vuelve al país también o del que se quedó allá y tiene algún negocito, etcétera. Es un penoso camino el que todavía le espera a los venezolanos y felizmente esto cambiará alguna vez cuando echemos a esta piltrafa de gobierno. Pero de eso tendremos suerte de lograrlo si logramos también echar esa oposición miserable que encabeza entre otros este señor Osbeckio. Amigos, la suerte de América Hispánica está en nosotros mismos, no está en ninguna potencia.